Uy, se me va, me lo amo mucho. Estoy muy contenta porque tengo bastantes seguidores, creo que lo que pretendía desde el principio ha sido posible, me han escrito mensajes y correos, la verdad que muy bonitos, hasta el punto de que, bueno, al año que viene en mi consulta voy a montar grupos de trabajo para intentar acompañar a personas que atraviesan eso, que lo han atravesado, o que, bueno, que están en alguna de estas fases. Gracias.